El presidente colombiano Iván Duque asistió a la cuarta reunión anual global de la Tropical Forest Alliance celebrada desde este lunes en Bogotá. En su intervención el mandatario celebró que su gobierno está apuntando a la reforestación del país suramericano. Y le estamos apuntando al año 2022 a que tengamos nuevamente sembrados más de 180 millones de árboles, un compromiso ineludible que queremos compartir con el mundo. Un anhelo y es la derrota de la deforestación con reducciones claras que involucran también a los gobiernos locales. Sin embargo, lamentó que en los últimos 10 años la pérdida de hectáreas anuales de sus bosques llega a las 200 mil. Me duele decir que en los últimos 10 años o más Colombia ha perdido cerca de 200 mil hectáreas por año producto de la deforestación. Un ecocidio salvaje que no merece sino el repudio y el rechazo de toda la comunidad internacional y por supuesto el rechazo propio de todos los habitantes de nuestro país. La Tropical Forest Alliance, que forma parte del Foro Económico Mundial, pidió el lunes en su cuarta reunión anual global pasar de las acciones individuales a las colectivas para acabar con la deforestación. En aras de esta petición, Duque lamentó que en Colombia no haya un mecanismo especial para la protección de los páramos a pesar de contener el 50% de estos ecosistemas.